Música Amigos y como veníamos informándoles contra todos los pronósticos y con 60% de votos a su favor los costarricenses eligieron este 1 de abril al candidato presidencial del partido de acción ciudadana Carlos Alvarado como su próximo mandatario pero las redes sociales fueron protagonistas en esta segunda ronda electoral expertos en redes sociales analizaron en el plano digital los 5 focos de atención de este proceso electoral y la forma en que estos influyeron en el resultado final vamos a verlo son varios aspectos los que influyeron desde el plano digital en el triunfo del candidato oficialista Carlos Alvarado para expertos de la agencia Darwin en Costa Rica el primero fue la información no dicha es decir los mensajes no verbales por ejemplo la compañía de estadísticas de Costa Rica o Pol Consultores hizo encuesta no publicada después de la polémica camioneta en la que se alegaba parecía su nombre y circulaba con banderas del partido de restauración nacional como segundo aspecto las redes sociales fueron plataforma y puente en la campaña tanto para los partidos como para el electorado en twitter los hashtags estuvieron al mando del partido oficial es innegable la presencia e importancia que le dieron al medio digital en el partido de acción ciudadana y fue predominantemente superior al que le dieron en el partido de restauración nacional durante el balotaje y los días previos los hashtags o las etiquetas más usadas fueron es por Costa Rica y Carlos presidente como tercer aspecto se encuentra lo mal dicho para los expertos de Darwin la desinformación tuvo un fuerte peso en este proceso el uso de religión, derechos humanos y matrimonio igualitario como ejes centrales de información generó una lluvia de contenido en redes sociales que una vez manipulada o sin contexto sirve como caballo de troya de cada una de las partes como cuarto punto la información según Darwin debe tener cualidades particulares para que tenga valor tiene que ser clara, suficiente, veraz y tiene que venir a tiempo estas son características que a su criterio estuvieron ausentes en la información proporcionada por el partido de restauración nacional por su ausencia de plan de gobierno durante la campaña por último se encuentra el nacimiento de coalición Costa Rica una comunidad digital sin color político organizada por un grupo de jóvenes con objetivos claros llegar donde los partidos tradicionales no llegaron, combatir la desinformación y el abstencionismo por primera vez en la historia de Costa Rica hubo mayor participación en una segunda ronda según cifras del Tribunal Supremo de Elecciones con más del 60% del electorado para la agencia digital con este resultado se consolida una vez más el poder de las redes sociales en una campaña presidencial bueno y precisamente para hablar de este tema de cómo los costarricenses utilizaron también las redes sociales para difundir sus criterios, para difundir sus opiniones o para criticar sobre el tema que tiene que ver con esta segunda ronda electoral nos acompaña acá en el Centro Internacional de Noticias de C24 María Fernanda Hernández ella es estratega digital, bienvenida María Fernanda, un honor tenerte acá sobre todo para que todo el mundo quiere enterarse fue mucho el esfuerzo que se hizo y también mucha la difusión que se le dieron a esta segunda ronda electoral y también todo el mundo escribió un tuit me imagino así es háblanos de eso, de cómo está la interacción actual de los costarricenses en el medio digital en esta materia de la política mira, definitivamente de más o menos 5 años para acá la plataforma digital ha sido prioridad si te fijas en informes de la Cepal ha aumentado la cobertura en hogares de internet en un 14% anual eso quiere decir que cada vez tenemos más consumidores pegados a la pantalla y en un proceso electoral definitivamente como lo mencionábamos antes se vuelve puente y es una estrategia el que no está en el medio digital definitivamente le cierra la puerta al electorado ¿y cuál de las redes por ejemplo fue la que más se utilizó, la que más se manejó, en la que más emitieron comentarios, hubo más interacción? como norma definitivamente Twitter es en la que estamos siempre presentando lo que pasa en el ahora y por otro lado en Facebook estamos dejando el mensaje a futuro entonces la segunda se vuelve referencia o sea que el Facebook también tiene por ejemplo en la región de Centroamérica tiene mucha demanda, mucha utilización totalmente, Facebook se volvió protagonista fíjese también, ¿qué era lo que más o menos difundían esos mensajes? mira, el mensaje definitivamente cambia entre partidos y eso es lo que nos pareció mucho más interesante el mensaje del partido oficialista definitivamente como bien lo decía la nota hashtag es por Costa Rica tenía un concepto central y fue tan fuerte y la información tenía tan buena calidad que se logró difundir, el electorado estaba compartiendo el mensaje del partido por otro lado la falta y la ausencia de información a tiempo del partido opositor definitivamente pesó en su elección y por ejemplo otras etiquetas que se utilizaron de forma genérica por ejemplo salí a votar o también elecciones CR esas etiquetas también tuvieron un auge tuvieron un auge definitivamente menor al que tuvo el de Espor Costa Rica pero definitivamente demostraban el empoderamiento que tenía la comunidad para salir a votar y para comunicar lo que estaba pasando fíjense, ¿qué motivó a la agencia a ponerse a investigar sobre esto? sobre cómo era la participación, cómo era la interacción, cómo es el mensaje que más se difunde o la red que más utilizan los costarricenses en este caso? eso es súper sencillo en Darwin como agencia tenemos clarísimo que en el marketing digital el lenguaje hace la diferencia definitivamente teníamos que monitorearlo el puente digital se volvió prioridad y nosotros somos aliados estratégicos de muchas marcas entonces es súper importante para nosotros entender cómo se está comportando el común ellos al final son nuestro target y a ellos queremos llegarles las redes sociales también pudieron estudiar por ejemplo la influencia o la participación de influenciadores, de artistas, de deportistas hasta otros personajes de la política en Costa Rica que prácticamente pudieron modificar o generaron tráfico o modificaron la acción, la intención del voto en cuanto a influencers como lo mencionas no me atrevo a mencionar ninguno pero en la regla de la movida de la información claro que hubieron jugadores importantísimos podemos mencionar al director de Opol en medio de todo lo que estaba pasando él decidió poner una foto en Twitter es el no dicho máximo no era información oficial sin embargo la estaba compartiendo y dio muchísimo de qué hablar recomendaciones para próximos procesos para también la movilidad normal de los costarricenses la movilidad de Centroamérica también con respecto a las redes sociales qué le podemos decir sobre todo para mejorar el uso a los consumidores tenemos que decirles que cada vez que están frente a su pantalla ellos son un producto entonces la recomendación máxima es que traten de diferenciar quién y qué medio está proporcionando información confiable y veraz definitivamente y también ser uno responsable de lo que escribe de lo que dice de cómo participa de cómo interactúa y además ser auténtico eso es importante de verdad que muchas gracias a ti María Fernanda por venir a compartir con nosotros estos conocimientos y felicitaciones también por el esfuerzo que hacen sobre todo por estar detalle a detalle bien pendientes de lo que escriben lo que difunden lo que dicen y cómo lo hacen también a través de las redes sociales los costarricenses muchas gracias ahí seguiremos gracias ella es Mario Fernanda Hernández estratega digital que estuvo hoy conversando con nosotros sobre la influencia de también el uso de las redes sociales en lo que fueron los resultados los resultados de estas elecciones la segunda vuelta electoral en Costa Rica amigos recuerden que también pueden interactuar con nosotros en todas nuestras redes sociales que aparecen en pantalla y también en todas las redes sociales y nuestro canal de YouTube nos vemos en una próxima oportunidad vamos a una pausa despedimos a María Fernanda pero en breve volvemos con más noticias acá en C24 Noticias